¡Yo soy Gigante, el dueño del lugar! ¡Hey, buenas plumetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata Donde después de cientos, de miles, de trillones, de billones de comentarios pidiéndome esta receta Hoy la vamos a hacer realidad, los Dorayakis de Doraemon Y es que es una realidad que cada vez que ves un capítulo de Doraemon y están comiendo esta maravillosidad Te dan un hambre que no veas Para desayunar, para merendar, para cenar, para comer, para todo, para todo Y hoy en La Cocina del Pirata vamos a aprender a hacer la masa de los Dorayakis y aparte dos rellenos El primero es de Nutella, que está riquísimo, por cierto Y el segundo es el relleno original japonés, el Anko Que básicamente es una pasta de judías dulce Así que apuntad bien los ingredientes, ¡que nos vamos! Ok, Nakamas, lo primero que vamos a hacer es el Anko Les aconsejo a los señores Nakamas que si solo querían saber cómo se hacen los Dorayakis con Nutella Ir directamente a este minuto del vídeo Porque hacer el Anko es un poco laborioso ¡Gracias! ¿Veis esto que está en pantalla? Pues no, no es café, aunque lo parece Son unas judías japonesas llamadas Azuki Las podéis encontrar en Herbolarios o por el todopoderoso Amazon Como toda legumbre, la tenemos que dejar de un día para otro en remojo Como veis, ha hinchado bastante y hasta ha cambiado de color Y ha soltado un líquido un poco chungo Las colamos y vamos a echarlas a una olla junto a una buena cantidad de agua Las tenemos que cocer durante 10 minutos a fuego medio alto tapadas Pasado el tiempo, las tenemos que volver a colar y escurrir Y el agua este de fregar que ha soltado, pues se lo tiramos al cocodrilo del retrete ¡Que te comas el agua de fregar, pestuzo! Las volvemos a poner a hervir y el agua tiene que estar por lo menos a tres dedos por encima de las judías Esta vez tenemos que cocerlas a fuego medio bajo durante... una hora y media Sí, sé que es un poco de cuñazo, pero es que con las legumbres es lo que hay Además, estabais avisados Después de su jacuzzi personal, las sacamos del fuego y las colamos de nuevo Os tienen que haber quedado más o menos así Ahora viene lo divertido Ponemos un bol con agua limpia y en el mismo colador que hemos usado antes Tenemos que machacar las judías Solo nos interesa lo que tienen dentro de las camas Así que aprovechar y desatar toda vuestra furia Lo que queremos es esta pasta que va soltando las judías Un truquillo que descubrí después es que es mucho más efectivo y relajante triturarlas con la mano ¿Veis? Ya no necesitáis una bola antiestrés Haz banco y ya está apañado Cuando hayáis conseguido triturar todas las judías Tiramos las cáscaras y las pieles Y con un trapo limpio y el colador vamos a quitar todo el agua Es muy fácil en las camas, pero hay que hacer mucha fuerza Tenemos que apretarlo como si no hubiera un mañana Cuando ya os hayáis quedado sin fuerzas de tanto apretar Os debería de quedar algo parecido a esta arena de playa Que curiosamente es muy gratificante tocarla Vamos a ponerlo en una olla a fuego bajo Y vamos echando el azúcar poco a poco Echamos una pizquita de sal para contrastar Y echamos azúcar, hacemos que se integre y volvemos a echar azúcar Y así hasta que se termine el azúcar Necesitamos que la mezcla reduzca Así que lo dejamos al fuego durante 10 minutos removiéndolo Cuando haya reducido os quedará esta especie de simbionte viviente Esto es justo lo que queríamos Lo pasamos a un bol y vamos a dejar que se enfríe Y este es el aspecto con el que queda el anco Vamos a empezar con la masa de los dorayakis En una batidura de estas tomolonas echamos los huevos El azúcar, la sal y la miel Le damos a tope de pavor a las varillas Hasta que la mezcla espume y se quede así En otro bol vamos a incorporar la levadura química o polvos Para hornear con la harina Y ahora tenemos que tamizarlo todo Not bad eh Siempre recordaréis este día como el día en que no se le cayó nada a la cocina del pirata O no Echamos la harina al bol de la mezcla Y el agua Y le volvemos a dar matarile Os tiene que quedar con esta consistencia Ni muy líquido ni muy sólido Tenemos que dejar reposar la mezcla durante unos 30 minutos en el frigorífico Pobrecilla después de la paliza Y si bueno se ha caído un poquito de harina Pero la verdad es que se ha caído Porque mi verdadera identidad es ¡De punishar! No te lo crees ni tu pestuzo Que has tirado de harina y ya está Cuando saquemos la masa del frigorífico Os encontraréis que la mezcla se ha hecho un pelín más dura Y siguiendo un consejo que me dio mi amiga Hanna Receta fácil Muchas gracias Anita Le vamos a echar un poquito de agua Y así es como tiene que quedar En una sartén antiadherente Que yo ya por fin tengo una en condiciones Vamos a echar un pelín de aceite de oliva Y con un papel lo vamos a restregar bien por toda la sartén El calcifer tiene que estar a media temperatura Y con una cuchara echamos dos porciones de la mezcla a la sartén Lo extendemos un pelín con la cuchara Y ya solo queda esperar Para saber cuando darles la vuelta Es tan fácil como observarlas Ellas mismas te lo dicen Tienen que salir todas estas burbujitas Y con ayuda de una lengua de gato Le damos la vuelta con decisión ¡Ale hop! Y fijaos lo bien que quedan Luego tan solo se esperará que se dore la otra cara Y listo Y así con todas Las primeras os saldrán así Con puntitas y no tan bonitas Eso es por el aceite y la temperatura de la sartén ¿Veis la diferencia de color? Es totalmente normal Ahora lo único que nos queda es rellenarlas con lo que más nos guste Con Nutella o con Anko ¡Y listo! Ya tenemos los Dorayakis de Doraemon Fijaos que esponjoso Bueno, bueno, pues ya tenemos aquí los Dorayakis de Doraemon Bueno, tiene un pintón que no veas Voy a probar este que es el de Nutella ¡Qué rica está la Nutella! Señores de Nutella, patrocinadme por favor Vamos a ver qué tal O sea, esto está esponjosito ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Esto está buenísimo Entre la masa que es súper esponjosita La Nutella Que siempre triunfa Ya donde vaya Esto es una merienda de desayuno Que está Me recuerda como las conchas nuestras que venden ¡Mmm! Pero mucho más rico Y ahora vamos a probar este que es de Anko A ver qué tal está ¡Wow! ¡Wow! Está muy pero que muy bueno Aunque yo sinceramente prefiero los de Nutella Porque es que Quieras que no Una pasta de judías dulce ¡Uuuh! Pero aún así está Muy pero que muy bueno Ha merecido la espera, grumetes ¡Muuh! En fin, grumetes Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo De los Dorayakis de Doraemon Si ha sido así Déjate un buen like ahí Que lo vea yo grande Y si no estás suscrito al canal ¿A qué esperas? De arriba mi cabeza y tú ligas A la tripulación de la cocina del pirata Y nos vemos este sábado En un vídeo nuevo Que además va a ser de Steven Universe ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hasta la vista, grumetes!